En la prehistoria había una serie de componentes que nosotros mirábamos. En las primeras veces que se formaron, no había el sentido de enfermedad. Ni se distinguían, ni se cuestionaban si uno se moría o desaparecía. Paulatinamente el hombre se fue recuperando, formando familia, formando... Como medio de defensa empieza a nuclearse, ¿entienden? Frente a la adversidad, los adversarios que podían tener animales, etcétera, etcétera. Un sentido de defensa. Entonces, y empezaron ellos a darse cuenta que de alguna manera empezaban a morir. Y empezaban a morir, pero se daban cuenta y creían que se atribuían a fenómenos naturales, a fenómenos místicos, que de alguna manera pasaban con nosotros. Y lógicamente no tenía un sentido, un sentido de decir murió. No había el sentido de la palabra enfermedad. Ni había cuestionamiento, ni nada por el estilo. Y así pasó el tiempo hasta que empiezan a favorecerse algunas cosas importantes, que son los principios de ciertas tendencias y ciertas civilizaciones que empiezan a aparecer. Los albores... Entonces, en la mitología griega, por ejemplo, se dice que el dios de la medicina era Apolo, llamado también Alexis Caco, el que evita los males. Era el médico de los dioses olímpicos, cuyas heridas sanaban y pillándose una raíz de peón. Eso era la historia que decían ellos produciéndose así. Los albores de la medicina, al principio de la civilización, en los años 4000, la medicina mesopotámica estaba basada en la fía contra los espíritus malinos, de los que el hombre tenía que ser protegido mediante conjuros para exorcizar al demonio y sacarlo fuera del cuerpo. Por esos tiempos se consideraba el mundo lleno de malos espíritus que atacaban al mortal. Los gérmenes como causa de enfermedad fue cuando empieza la aparición en el año 1870, la llamada teoría de los gérmenes como causa de las enfermedades. El químico francés Louis Pasteur llegó a la conclusión de que la fermentación que deterioraba los vinos y la cerveza se debía a germen en los vivos, que llamó fermento, y que calentando el vino se evitaba eso. Entonces, empiezan a aparecer muchas teorías que ustedes las están viendo y ya las han analizado, que yo las he escuchado por suenares. Nace después el padre de la medicina, que no sé quién será, después el padre de la anatomía patológica, que también quién será. Y ya empiezan a aparecer personas que tienen que ver con el análisis de las enfermedades. Y así se van marcando épocas, ¿no? Nacen también medicinas de acuerdo a los países y a los tipos de escuelas que se van formando. Entonces ahí aparece la medicina griega, la medicina egipcia, la medicina hindú, la medicina china, etcétera, etcétera. Hasta nosotros tenemos una parte también, desde la medicina de nosotros, de la gran altura, la medicina que también nosotros tenemos acá, que hasta ahora la cultura de la distancia de agua ya también se habla. Simplemente, desgraciadamente, esa medicina fue solamente transmitida, mucho hablada y poco escrita. Y generalmente no fue experimentada, como ahora, que tienen una serie de requisitos para probar tanto una vacuna como probar un medicamento y todo una... Y así empieza de ser... Empieza a aparecer una persona como Pastey, como alguien que dijo que todo estaba enfermo en las células, ya saben ustedes, ya lo vi en la parte de teoría, y nace la teoría de Bishop, ¿no? Con su postuloso efectivo. Y hasta ahora, cuando nosotros vemos, de la enfermedad, nadie ha podido tumbar la teoría de Bishop, de decir que todo está en las células y efectivamente todo está en las células. La enfermedad es científica. Y se hizo antes de que se descubra el microscopio. El microscopio lo descubre un señor Leuwenhoek, que hizo una serie de cositas interesantes y fue avanzando. De esa manera, nosotros, digamos, hasta estos últimos años, los 40 o 50 años, el año 1955, 60, y los años 70, empieza ya a hablarse de la patología molecular, es decir, cuando ya nosotros hablamos de que no solamente que es a nivel de la célula, pero es más adentro de la célula, más pequeño que la célula, la molécula. Y de esa manera también ya se van cuestionando una serie de cosas. Nace la patología molecular con todas sus acciones que nosotros ahora estamos mirando. Muy bien. Ahora, de nuevo, nosotros así también nacen una serie de descubrimientos que se van haciendo paulatinamente en el tiempo y el espacio que nosotros vamos teniendo. Y se van produciendo algunos descubrimientos, precisamente, a través de la patología molecular, se van formando una serie de condiciones que tienen que ver con la anatomía patológica. Bueno, muy bien. Entonces, no se olviden ustedes que hace tres siglos, Galileo Galilei enfocaba su telescopio sobre la estrella, y los científicos empezaron a observar el funcionamiento de la sangre de los órganos internos y externos, comenzando a ampliar el microscopio. Y así fue como se fue avanzando la enfermedad, etcétera, etcétera. La parte inmunológica, el inglés y el inglés practicó la primera vacuna contra la virgüela, cuando se puso a observar a una señora que estaba ordeñando una vaca, que tenía una úlcera y que esta mujer la enfermaba, etcétera, etcétera. Muy bien. Y así fueron descubriéndose cosas importantes. La penicilina fue el primer antibiótico que se descubrió por casualidad. Eso es muy importante. Porque nace el inglés en 1928. Fleming estaba ordenando su almario, cuando empieza a notar algo importante, que había una zona que se producía mugon, verdugo, y otro que advirtió que no se producía nada, y que todos se morían. Entonces, inmediatamente empezó a analizar el famoso mugon, el hongo que se va produciendo por la penicilina. Y podríamos decir que nace la era de la penicilina en el año 1928 con Fleming, y que ha salvado, decididamente se convierte la penicilina en la droga del siglo. ¿Verdad? Muy bien. Y así se van ocurriendo y apareciendo algunas personas, como Antonio Vieni Vieni, padre de la patología, Giovanni Battista Morgani, la anatomía patológica lo lanza con conciencia, Antonio Van Leudayu, inventa el microscopio, Pesalio diséquico, cuerpo humano, y su discípulo Graviel Falopio, descubre las trompas de Falopio, y Fabricio describe el tejido linfoide, que nosotros llamamos la bolsa de Fabricio, o el tíbotol, ¿verdad? Marcelo Martí, el padre de la histología, y así se van yendo los tiempos, llegamos a la época moderna, 1950 hasta hoy, donde Watson y Cris describen la estructura del ADN, ya, entonces, Tijo y Levan identifican y determinan el número de cromosomas, o coma 46. Entonces, Hagenford descubre el cromosoma Filadelfia, ya, y así, Munglis, Carly Munglis, descubre la reacción en cadena de polimerasa, el famoso PCR, y Wilmot utilizó la técnica de transferencia nuclear para clonar a una oveja, a una oveja roja, en fin, todas esas cosas hacen que esta medicina se vaya yendo de macro hasta micro, y por debajo de la célula, son la patología molecular, que hasta ahora va descubriendo más cosas, y logrando grandes desafíos a través del tiempo. Y así nacen, en esta época, unos desafíos grandes que los vamos a mirar. Así, ese desafío grande se llama Proyectos Genoma Humanos, la perspectiva antropológica de este proyecto. En febrero del 2001, el proyecto Genoma Humano, PGH que se llama, publicó sus resultados a la fecha, una secuencia completa, al 90% de los 3.000 millones de pares de base en el genoma humano. El consorcio del proyecto PGH publicó su dato en el volumen, el 15 de febrero del año 2001, en la revista Nato. su origen es tanto de este tipo ideológico en la década de los 80, pero sus raíces intelectuales se remontaron mucho más antes. ¿Ok? Muy bien. El primer paso decisivo en el análisis del genoma molecular y en gran parte de las investigaciones biológicas moleculares del medio siglo pasado fue el descubrimiento de la estructura de la doble hélice de la molécula del ADN en 1954 por Francis Crick y por James Bax. Por eso es que lo llaman la estructura en doble hélice de la molécula del ADN o de Bax, Bax. Los dos investigadores compartieron por este motivo el premio Nobel de 1962 junto con Mauricio Wilkis en la categoría de Fisiología Obedección. En Sanger desarrolló la técnica para secuenciar el ADN. Esto es importante, por lo que recibió su segundo premio de química en 1980. Su primero fue en 1958 y fue por estudio de la estructura de la proteína ya con la automatización de la secuenciación del ADN en la década de los 80. La idea nace de analizar el genoma humano completo su propuesta por primera vez. El Departamento de Energía de los Estados Unidos ya con la intención de obtener datos sobre la protección del genoma contra los efectos mutágenos de la radiación mutaciones génicas se involucró en el año 1985 y estableció un proyecto inicial del genoma en 1987. El proyecto genoma humano nace entonces ya como proyecto en el año 1987. En el año 88 el Congreso de los Estados Unidos financió ya este proyecto para buscar un memorándum de entendimiento y coordinar investigaciones y actividades técnicas relacionadas con el genoma humano. ¿Cuál fue el objeto? El objeto del proyecto genoma humano era en primer lugar como nace la secuencia de las bases químicas de componente del ADN era identificar y cartografiar todos los genes de un fenómeno humano. ¿Ya? Entonces, incluyendo los genes que modifican proteínas. ¿Y cuál era el fin? El fin era siempre fue que de alguna manera se forme una estructura que tenga que ver con el corazón de muchas de las enfermedades que acosan al ser humano y lógicamente con el fin de alargar la vida pero también también tenían otras ideas un poco media extrañas de las cuales tener el hombre ideal a la persona que nunca se enferme y hacer prácticamente una nueva estructura genética fuera de lo que nosotros llamamos de los conductos normales de la operación como es como la concepción. Entonces, eso trae una serie de consecuencias que hasta hoy no hay no hay una legislación que de alguna manera proteja a su sistema. ¿Ok? Muy bien. Es más o menos a grande rasgo lo que nosotros hablamos del proyecto de la humanidad. ¿Y qué es la deontología y bioética? La deontología se le denomina la ciencia que trata sobre el conjunto de los deberes y principios éticos que conciernen a cada profesión oficio o ámbito laboral o ámbito laboral? Es decir, todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo. La palabra como tal es un neologismo guiñado por el inglés Gemini Benham a partir de la palabra griega entonces deo que significa el deber y el fisiológico. Se indica tratado ciencia. La bioética entonces el estudio sistemático de la conducta humana en los campos de la ciencia etiológica y de la atención de la salud. En la medida en que esta conducta se analiza a la luz de los principios y valores morales. ¿Por qué es importante hablar de la deontología y la bioética? Porque precisamente es lo que nosotros nos debemos guiar para mejorar y para hacer y ejercer ejercer nuestra profesión con alto valores éticos y conductas que tienen que ver con principios y valores. Es decir que no solamente es cuestión de dinero es también de de dar seguridad a respetar el derecho del otro etcétera etcétera. Entonces la bioética es y nosotros nos sirve en el manejo a través de nuestra conducta para ser mejores profesionales. Ahora bien el embrión estatuto jurídico convenio sobre los derechos humanos y de obedección. ¿Por qué esta pregunta? Porque el artículo este pretende adoptar una breve idea sobre el estatuto jurídico del embrión humano además de llevar a cabo una aproximación al fundamento en que se basa la afirmación de que el embrión por el hecho de ser persona merece una protección jurídica y por tanto debe ser considerado un auténtico sujeto de derecho. Fíjese que es tan importante esto. Las corrientes ahora que nosotros tenemos de que bueno legalización del aborto hay mucho tema para cortar porque en la legislación del aborto estamos hablando muchas cosas estamos hablando de defensa de las madres del derecho de la madre o del derecho de la madre pero ¿y quién habla por el que está adentro? Que no tiene voz pero que está ahí entonces eso es importante entonces de tal manera que la ley positiva no posea legitimidad para privarle de su personalidad ni limitar sus derechos naturales de ese empleo la única capacidad de limitación que posee la ley positiva se encuentra en la capacidad de obrar que tiene toda persona es decir en la capacidad de conducta que va a hacer por eso es que hay mucha gente hay gente que no está de acuerdo con la legalización del aborto y hay muchos médicos que no quieren hacer abortos mismos que sean abortos médicos legales ¿ok? entonces en el sentido de que de que ese embrión es también un ser humano bueno algunos darán para pensar de repente a mí me gustaría ver qué ideas tienen ustedes ideas propias ¿ok? uso científico y terapéutico de las células madres bioética de las células madres algunos problemas bioéticos traen de manera especial la atención de la opinión pública en todo el mundo por lo general son los que tienen más directamente con el respeto a ver la vida y a la dignidad de los seres humanos etcétera ¿no? como ejemplo el aborto la eutanasia la reproducción asistida la experimentación con humanos etcétera el uso científico y terapéutico de las células madres se ha incorporado recientemente a esa nómina de cuestiones bioéticas apasionadamente debatidas por la opinión pública mundial la razón estriba en que nos encontramos ante una célula con un enorme potencial terapéutico pero cuya obtención resulta en algunos casos éticamente controvertida al exigir la destrucción de embriones de embriones estamos hablando entonces forzosamente hay que analizar eso por eso que entramos también a la parte de la ética la ciencia de las células madres que las células madres son aquellas que todavía no se han convertido en células diferenciadas de un determinado órgano tejido son células que en el futuro serán células del hígado del riñón o de los nervios pero todavía no lo son los científicos comprendieron que si se conseguía hacerse con ellas unas cuantas de estas células no diferenciadas cultivarlas en el laboratorio hasta tener un número suficiente y orientarlas en su desarrollo para que se convirtieran en células de uno u otro tejido del cuerpo humano nos encontraríamos ante una fuente inagotable para reparar los tejidos y órganos que se fueran dañando en nuestro cuerpo enfermedades como la Seymour Parkinson serían vencidas en el futuro sirviéndose de estas células ¿cuál es el problema? ¿cuánto de capacidad nosotros de células madres podríamos tener para hacer un tratamiento en una persona por decir de 50 kilos? ¿cuánto creen que podríamos necesitar? tendríamos tendríamos que tener la capacidad de por lo menos de tener dos tercios de esa cantidad de células madres que tiene el cuerpo humano en fin hay muchas telas para cortar y es importante que se entiendan que las células madres si nosotros las utilizaríamos y solucionaríamos el problema ético podría ser hasta ahora las células madres han dado resultados solamente en tratamiento de ciertas enfermedades como la lexemia solamente hasta ahí en otras partes todavía estamos hablando de células madres así experimentales en los casos de cáncer de riñón cáncer de hígado cáncer de médula ósea etcétera o cáncer del pulmón pero todavía estamos en un paso deficiente ok la clonación como problema ético en bioética la ética de la clonación se refiere a una variedad de posiciones éticas respecto a la práctica y la posibilidad de la clonación especialmente la humana aunque muchos de estos puntos de vista son de origen religioso algunas de las cuestiones planteadas por la clonación se enfrentan también a perspectivas seculares las perspectivas sobre la clonación humana son teóricas ya que la clonación terapéutica y reproductiva humana no se utiliza comercialmente los animales se clonan actualmente en laboratorio y en la producción ganadera los defensores de la tierra terapéutica apoyan el desarrollo de tejidos y órganos completos para tratar a pacientes que de otro modo no podrían obtener trasplantes para evitar la necesidad de medicamentos inmunosufresores y para evitar los efectos del envejecimiento los defensores de la clonación reproductiva creen que los padres que no pueden producir de otra manera deberían tener acceso a la tecnología pregunta ¿ustedes está bueno? ¿está malo? fíjense bien los defensores de la clonación reproductiva creen que los padres que no puedan tener hijos deberían tener acceso a la tecnología de la clonación ¿estarían de acuerdo ustedes o no? los que se oponen a la clonación temen que la tecnología aún no esté lo suficientemente desarrollada como para ser segura y que puede ser propensa al abuso también ¿verdad? ya sea en forma de clonación o que conduzca a la generación de seres humanos de los cuales se traerían órganos de tejido ¿no? y es verdad fíjense bien este es un tema muy grave hay que analizarlo se habla de que ahora el narcotráfico se habla de que ahora el comercio de los órganos es también un negocio tan parecido al narcotráfico y que por eso hay mucho desaparición de niños etcétera etcétera sin comentarios sin tomar ninguna posición nosotros fíjense bien cuán importante es el tema ético y el tema legislativo tenemos que tener una legislación que tome en cuenta estos aspectos y tiene que haber un debate un debate técnico-científico un debate que está por fuera del alcance del conocimiento de nuestro parlamentario es decir nuestro parlamentario no creo que tenga la capacidad de hacer un debate sobre este tema de la clonación ok entonces los opositores también han planteado su preocupación por la forma en que los individuos clonados podían integrarse en la familia y en la sociedad los grupos religiosos están divididos algunos se oponen a la tecnología por considerarla una usurpación del lugar de Dios y en la medida en que se utilicen en millones una destrucción de la vida humana otros apoyan los beneficios potenciales de la acrobación terapéutica para salvar la vida los grupos animalistas se oponen a la acrobación de animales debido al número de animales clonados que sufren malformaciones antes de morir y aunque la carne de animales clonados ha sido aprobada por la FDA estadounidense su uso cuenta con la oposición de otros grupos preocupados por la seguridad alimentaria un amplio debate que todavía nosotros no estamos en capacidad de asimilar pero ¿por qué? porque decididamente ustedes saben hay que legislar y la legislación es con los legisladores que son en este caso diputados y senadores que no creo que sean los más idóneos para tratar este tema no porque sean maleantes o algo por estilo sino por la capacidad de tratar este tema de legislarlo es muy importante sí que vale la pena que con tiempo nuestra legislación adopte medidas porque vamos a llegar a aumento a que tengamos que enfrentar esta situación la eugenencia y la nueva genética al revisar la historia de la eugenencia nos damos cuenta de que la búsqueda de la perfección en el ser humano no es nueva ya que desde la antigua Grecia se tiene registro de distintos proyectos en diferentes contextos históricos que se propusieron alcanzar esta meta después de estudiar varios de estos proyectos sociales podemos concluir que hay tres elementos constantes la idea de que es posible perfeccionar al ser humano la existencia de subhumanos es decir seres que no son considerados como personas y c la idea de la perfección biológica y psicológica llegada al progreso en distintos sentidos sociales la historia del siglo XX nos enseñó que dejar completamente en manos de un estado totalitario los criterios y fines del perfeccionamiento humano termina con la realidad de los campos de concentración esto es un modelo de eugenencia dirigido y controlado por el poder político que conduciría muy probablemente a una catástrofe de índole moral en un esfuerzo por mejorar la situación social recuperando los fines más positivos de la eugenencia y frente a la lucha por las libertades individuales que ha caracterizado la historia social reciente desde la individual capacidad para dirigir los criterios de tal perfeccionamiento humano y además sea el mercado el que dirija y regula el desarrollo de la eugenencia sin embargo cabe preguntarse si solo tenemos dos opciones la eugenencia totalitaria o la eugenencia liberal controlada por el mercado capitalista el objetivo de esto es ver los movimientos eugenésticos que tuvieron lugar en el siglo XX y el resurgimiento de la eugenencia posterior al descubrimiento del ATN denominada eugenencia liberal y limitar una respuesta de eugenencia que se encuentra entre ambos movimientos entonces actualmente la genética médica moderna considera una disciplina central en el estudio de la variabilidad y la herencia humana ha permitido el entendimiento de muchas enfermedades de las diferentes áreas médicas y en un futuro se superan importantes logros el modelo de herencia mendeliana en la que rasgos dominantes y excesivos se permiten de acuerdo a la de acuerdo a la de acuerdo a la segregación cromosómica en la base del conocimiento de las enfermedades genéticas sin embargo muchos clínicos se encuentran con familias cuya historia genética no se explica fácilmente en este tiempo la genética molecular ha revelado nuevos mecanismos acerca de la herencia humana que permite aplicar esta herencia no tradicional la cual incluye principalmente el mosaicismo herencia metocondrial impronta genómica etcétera etcétera entonces si nosotros miramos este este modelo hay que analizarlo también no podemos también entrar a la selección hitleriana de la segunda guerra mundial en que había seres superiores etcétera etcétera el mundo es universal y los derechos también son universales e igualitarios entonces nosotros tendremos que también mirar este tema que es importante que es un tema de debate nacional no se está tocando en cuenta porque precisamente estamos lejos de pensar en eso porque no tenemos la capacidad este de parte de nuestro legislador muy bien después dignidad humana y genética las controversias bueno entonces vamos a ver vamos a pasar en la próxima etapa vamos a ir haciendo un análisis de estos temas ya que son importantes para cuestionarnos nosotros en que debemos prepararnos para el futuro y no dejar en manos y no dejar en manos solamente de de los legisladores políticos y que les da el derecho al voto con ignorancia supina sobre estos temas ok que dicen ustedes me pregunto son temas interesantes que nosotros vemos que debemos mirar bueno jóvenes ¿me escucharon o no? hola es muy largo hay hartos temas todavía que hay que mirar esto vamos a ir desarrollándolo de poco ok en la medida que voy avanzando por eso es que es importante que nuestros 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 auxiliares colaboren algo parecido han hecho ya les ha parecido bien el rebostamiento de sus auxiliares en estos temas o no? bueno tienen que investigar todo esto que nosotros hablamos es lógicamente que todavía no está dicho todo falta mucho y nosotros tenemos que estar preparados para el tiempo no se olviden que ustedes son están naciendo van a ser los futuros médicos que van a tener estos desafíos el día de mañana muy bien jóvenes mañana vamos a pasar la misma clase para la gente que quiere escucharla de nuevo para lo que hace falta el lunes no podemos pasar clases por disposición de los del 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 consejo universitario porque tenemos las elecciones que hay que festejar la fiesta de los ganadores etcétera etcétera nos han prohibido la asistencia o sea las clases virtuales también presenciales virtuales entonces vamos a pasar el día martes vamos a hacer de nuevo esta clase y así vamos a ir avanzando después entro a neoplasia y voy a avanzar conforme también voy a avanzar la parte práctica y resolviendo algunos exámenes ok muy bien jóvenes gracias por su atención doctor buenas noches hasta luego doctor hasta luego hasta luego ¿qué dijo? doctor buenas noches más o menos ¿qué fecha va a ser para el examen? ya ustedes lo saben no tienen fecha cuando nosotros terminemos neoplasia si terminamos neoplasia en la próxima clase teórica ya teóricamente siempre por eso vamos a terminar neoplasia un día jueves entonces van a tener viernes sábado domingo yo estoy avanzando estoy avanzando un poco un poco lento porque ustedes están teniendo también paralelamente reconocimiento de órganos paralelamente se están preparando para la extensión entonces yo por eso voy este despacio además también muchos todavía no tenían sus libros ahora ya ya voy a avanzar porque tienen libros todos y al que le falte porque no ha recogido nada más pero ya están todos los libros creo los textos la extensión va a ser después del después del parcial doctor si supongo que si todavía no tenemos fecha de la extensión porque también hay que analizar también los permisos de la extensión porque todavía tenemos limitaciones sobre la legislación del COVID entonces todas esas cosas vamos a analizar ok muchas gracias doctor ya muy bien entonces mientras tanto hay que ir avanzando con los auxiliares de todas maneras les pasé también les pasé también una invitación de la sociedad de mastología para todos ustedes que quieran asistir al tema de cáncer de mama método de diagnóstico cáncer de mama generalmente nosotros hacemos lo hacíamos conjunto con la sociedad de la etnología la sociedad de cancerología hacíamos estos temas pero este por muchos problemas este donde doctor de la de las limitaciones por eso les pasé yo ahí les pasé la dirección por si ustedes quieren asistir este a estos temas no hay problema asistan este aprendan aprendan y el que va el que va y muestra sus certificados yo le le daré una ayudita por su presencia no tengo nada que ver con la sociedad ni los negocios de o sea lo que yo quiero es que ustedes vivan al día de las cosas al día de la al día del conocimiento ya a mí me gustaría que asistan esas cosas porque como vamos a llevar cáncer de mama quisieran que hablaran mejor ustedes que los expertos al estar a los expertos hablaran mejor de cáncer de mama que yo porque ustedes han ido a la clase de expertos que van a dar ese tema la verdad o de repente vamos a ver también si son controversiales de todas maneras se los pasé no es obligatorio pero si van yo les reconozco que vayan ok muy bien jóvenes cuando es eso el golpe doctor o yo les pasé de la nota creo que es mañana podría pasar los links pero si lo pasé yo se lo pasé por whatsapp a todos los grupos doctor una consulta si será que nos puede dar información sobre si el examen va a ser a manera de incisos o simplemente va a ser todo complementación de todo el examen es variado hay falso verdadero hay complementación con una palabra o dos palabras hay selección múltiple bueno como todo examen es variado muchas gracias lo único que sé lo único que sé también tienen ustedes un 40% 30 40% de las preguntas que están ustedes haciendo de tarea entonces mucho tiene que ver con eso y el reforzamiento que le dan los auxiliares yo simplemente también les hago como yo escucho las clases que le dan los auxiliares a mí me está preocupando algunos auxiliares porque se están atrasando creo que el D1 es uno de los atrasados etcétera etcétera y lo explican también porque porque se ha tocado siempre suspensión de clases por algún motivo y le ha tocado ese día entonces vean ustedes también todos auxiliares doctor creo que del D1 o algo así por los motivos sí doctor ya canceló tres clases vamos por el tema uno y nada del tema dos por eso por eso es que yo yo le pasé yo una nota para que para que se busquen un horario que busquen una forma porque tenemos que tratar de nivelar yo por eso es que yo estoy queriendo darles de a poco estos temas para hacerles un recuerdo pero yo he hablado y yo espero que se lo se legalicen ok pero también hay que hay que dedicarnos un poquito más porque decididamente hay muchas le